can yaman va a italia en enero can yaman irá a italia en enero donde tiene una gran base de seguidores can yaman se está preparando para proyecto sorpresa con el director de fama mundial fersan ospetek que vive en italia se esperaba el nuevo proyecto con el gran director fersan es sólo el momento que necesita ser confirmado para este reportaje será este enero esperemos a que nuestra superestrella can confirme la noticia gracias por ver no 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 no